Estamos acá con las diosas Sandra, Patricia, ¿cómo están chicas? Muy bien, felices con este agasajo que nos hicieron los dueños del Candilejas, que es el teatro donde estamos haciendo Extinguidas. Comimos riquísimo y estamos, bueno, ahora mateando y con mi compañera que es un poquito alcohólica, ¿qué estamos tomando Sandra? Mira, yo champán y ella mate. Lo que pasa es que lo que no saben es que el termo tiene champán. Está tomando mate. Tranquila. No, para nada. No, nos atendieron bárbaro, estamos felices. Muy, muy contentas de estar aquí en Carlos Paz, haciendo una muy linda temporada con esta obra Extinguidas que ya lleva cuatro años. En el 18 ya arrancamos el cuarto año, sexta temporada. Y bueno, como decía mi compañera acá, felices. Venir a la casa de Nené Meresman es como una institución, ella, acá en Carlos Paz. Y este, bueno, siempre nos tiene acostumbrados a los elencos con sus ñoquis maravillosos. En esta ocasión, bueno, nuestros productores agasajaron a los chicos de Como el culo y a Extinguidas. Farón y Comba. Farón y Comba. Farón y Comba lo hicieron aquí. Y bueno, en casa de Nené Meresman, obviamente, no podía ser de otra forma. Una casa preciosa y una atención, como siempre, de lujo. Sí, toda la prensa nos ha recibido muy bien. Yo hacía un paralelo, yo trabajé los últimos 15 años en Mar del Plata, en otros lugares del país. Y yo decía que desde que llegamos, primero tuvimos un agasajo en un hotel muy importante que está acá al entrar en la ciudad, con el gobernador, después otra fiesta con el intendente hace poco. Después, constantemente la prensa, realmente estamos mirando. ¿No son mimadas? No, pero no mimadas nosotras, todos los actores, todos los artistas que venimos a Carlos Paz. Encuentro que hay algo muy cálido y muy amoroso de parte del público y también de la prensa en general, prensa de todo el país. Y me parece que eso tiene que ver con el éxito que está teniendo los últimos años Villa Carlos Paz. Con lo amorosos que son con nosotros, con lo que nos respetan. Mañana nos dan un premio, un reconocimiento también. Y bueno, estamos todo el tiempo de eventos, de mimos, de cuidado. Y eso nos hace mucho bien, más allá del amor que nos da el público, que ya sabes que nos quieren mucho. Quédese en el show. Bueno, ya están todos invitados, tienen que venir a vernos. Ya les dijimos, a las Extinguidas en el Candilejas 2. No se lo pueden perder. Véanos, estamos acá. ¿Podés verlo? Acá, acá.